¿Alguna vez has recordado algo que nunca existió? Probablemente esta pregunta sea un poco rara, pero la realidad es que existe un fenómeno así, conocido como Efecto Mandela, el cual te explicaré hoy, vamos con ello. Cuando nos referimos al Efecto Mandela, estamos hablando de un problema en la percepción de la realidad, pero no solo de manera individual, sino que lo hace de manera colectiva, lo que hace aún más increíble cuando nos damos cuenta que estos recuerdos tan claros, en primera instancia, son realmente alteraciones, que en realidad nunca existieron. En una definición corta pero precisa, podemos afirmar que el Efecto Mandela es el recuerdo y certeza de algo que nunca pasó, y que ese mismo recuerdo en la realidad fue totalmente distinto a como lo tenemos contemplado en nuestra mente o simplemente nunca sucedió. El nombre de este efecto fue dado gracias a Nelson Mandela, pues tras fallecer en 2013, muchas personas comenzaron a afirmar que eso no era posible, ya que tenían recuerdos de su muerte años atrás en la cárcel, y para ellos Mandela nunca salió ni fue presidente. Tenía tanta fuerza este argumento que muchos recordaban hasta su funeral grabado en el pasado. Esto puede tomarse como una locura colectiva, sin embargo, fue una idea compartida por tanta gente que hacerla pasar por psicosis resultaba bastante extraño. De la nada, múltiples ejemplos salieron a la luz y se extendieron por todo el mundo siendo bastante extraños y compartidos. El Efecto Mandela resulta algo muy personal, pues en primera instancia depende mucho de tus recuerdos. La mente y la memoria son muy poderosas, pero a la vez hay que aceptar que como todo puede tener fallos. Almacena tanta información que hasta sería anormal que en algún punto esta no tenga algún cruce de ideas, dispersión o difusión de datos que la hagan colapsar ligeramente, haciéndola recordar cosas que nunca pasaron. Por más fuerte que sea un recuerdo, siempre debemos cuestionar su veracidad y estar seguros si en realidad pasó. Lo anterior dicho podría ser la razón principal del efecto, pero también jamás hay que dejar de cuestionar la realidad. Ahora, hablando de una manera más ficticia, si viste mi video de los universos paralelos podrás recordar que existe la posibilidad del multiverso, un sitio donde todos los universos coexisten y dependen unos de otros en menor o mayor magnitud. Dentro de estos pueden pasar cosas idénticas o similares. En este último campo podríamos situar al Efecto Mandela, pues puede haber situaciones similares con ligeras variaciones que podríamos haber vivido, pero la constante variación en los universos las hizo encajar de alguna manera en otra realidad. Si este efecto llega a sucederte, recuerda que siempre debes cuestionar todo lo que ves y lo que te pueden hacer creer. La mente acepta con cierta facilidad el cambio, puede manejarlo, pero le incomoda la incertidumbre y no sabe cómo manejar lo imposible y erróneo. Por esta razón, lo más común al ser víctima del Efecto Mandela es aceptar un fallo de memoria, pero cuando esto se hace, aceptar lo que otros dicen sin reflexión y sin afrontar al propio sistema que lo dicta como real. A su vez, se vuelve tan colectivo que se comienza a indagar más en los recuerdos de cada una de las personas afectadas, y al momento de conjuntarse todos, da pie al fuerte cuestionamiento de nuestra propia realidad y de lo que vemos día con día. Sin duda, es un efecto misterioso que me hace dudar mucho sobre la manera en cómo podemos ser manipulados como sociedad, y siento que puede haber algo más allá de lo que percibimos. Podemos ser hasta alterados de manera psicológica, ideológica y social para acatar lo que el sistema ha dictado como correcto. Podemos ser utilizados por los medios sin darnos realmente cuenta. Por eso, me gustaría dejar unos ejemplos de este efecto, para que ustedes elijan el que recuerden con más fuerza, y cuestionen en los comentarios tanto sus recuerdos como los de otros. Tal vez así lleguemos a conclusiones interesantes, pero antes de hacerlo, debo enviar un gran agradecimiento a Charly Lola Curiosidades por la idea de este video. Y sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.